Cuando estamos en otro viaje Hoy fijamos los sentidos No lamentamos nuestro día El dolor, la cruz se incluye Se siente feliz, dice nuestro mundo Pesa la verdad y la mentira En serio, se presta premio Quiero escapar, quiero ir alerio También quiero más, quiero estar alerio Quiero escapar, quiero estar alerio Quiero beber, siempre quiero más Quiero otro mundo irreal Que es este mismo, pero hace soñar Que es este mismo, pero hace cambiar Por un momento quiero cambiar Por un momento será normal Por un momento quiero soñar Pero se no se presta premio Quiero escapar, quiero estar alerio Yo te quiero más, quiero estar alerio Quiero escapar, ya no estar alerio Quiero escapar, ya no estar alerio